Me han puesto el núcleo, ¿no? No, esto es para Núcleo de escopeta Pues lo voy a tirar porque ni siquiera lo voy a coger No voy a coger la escopeta, la verdad Gracias, piagón Rifle avanzado Pues me lo voy a coger por este, porque este es básico Y esas cosas Pensaba que aquí iba a caer gente Pero ya veo que no Rifle cazadragones, hijo del cielo Ya creo que va a rafagar, ¿no? ¿Puede ser? Bueno, no Sabéis esto, ¿no? Que se pasa una torre Pues la torre sirve para esto, básicamente Disparar mientras rueda Ya ve Es que si no me lo ha chetado, disparar mientras rueda Hombre, ya ve, tío Hombre, hombre Hombre, ya ve, tío Ya ve, amigo Aparece aquí la foto como si tuviera una mirilla Pero no tiene ¿Eh? Tío, me la quitan, tío Cago en todo, coño No hay nada que me dé más coraje que eso Obviamente si un compañero de equipo no me importa Pero, tío, que me la quiten un puto enemigo, tío No me jodas, ¿eh? No me jodas, no me jodas Estoy aquí a ver si pillo un pollo de altura y va a alguien Porque ahí no Nos vamos a ir por la caja, ¿eh? ¿Está bien metro? Sí, pero no pasa nada Porque tenemos la moto que vuela Hostia, el agua Nada, 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 nada Tranquilo Eh, 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 eh No, 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 no Prena, coño Chaval, el fucking Salvador Fucking Salvador Es que esto sube, fíjate, tío Eh ¿Dónde está? Ah, míralo Gracias Lo mejor del juego en la moto Sí, tío La verdad Que arma es esa que está cheta Hijo del cielo Es lenta, pero pega unos tiros en la cabeza interesantes ¿Por dónde? Qué guapa esta arma, loco Madre mía, ¿no? Centinela, tío Parece que tiene silenciado, tío Ponlo un montón Let's go En cuanto tú tengas La ventaja de esta De esta betalla Ahora verás Coño Esta sí que está cheta, eh De lejos y de cerca, tío Pues sí, para mi gusto está chetado Le vas mucho Pero si tienes precisión Escúchame, eres Dios Básicamente Tienes que arreglar un montón de cosas Pero es normal, tío Porque me han retado, tío Vale, a ver Parece una Vector Es una Vector Por lo que veo es una Vector Vale, está en el agua, eh Peligro Peligro Pero en mucho peligro, tío Hostia, que pueden nadar, loco What the fuck is going on? Rifle raro avanzado Me lo pillo El cruzado también está cheto, eh Yo sé, mi cara La hecha anclada todo el rato, tío Parezco, yo que sé Tonto Vale, tengo paso detrás Mira, silenciadores Buah Está ultra chetado esto, eh Hola Pulsado el botón de... Vale, debajo del agua no hago daño A no ser... Vale, no Algún día tendré que salir de ahí ¿En serio, tío? ¿Por qué va así tan rápido? No, por culo Hay pasos por detrás, eh Cuidado, pillamos altura rápido Eh, tengo también velocidad por lo que veo, eh Tenía paso en la espalda, os lo juro, tío Os lo juro que tenía paso en la espalda Míralo Vale Esta arma me encanta, eh, tío Esta, el cruzado El cruzado y el centinela son para mí las mejores armas ahora mismo del juego, tío Escúchame La acabo de cagar, tío Estoy rip, eh Estoy rip, eh Hostias, pues no Era una broma, chavales Era una broma No, 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 no Nada Vale Han cogido el airdrop Hostias Loco, ¿cómo se va la arma? ¿Vale? Acabo de superar mi reco, eh, por cierto Tienen que haber uno por aquí, eh No os engañéis ¿Qué tío? Tienen que haber uno Me van a ganar un montón, seguramente Seguramente, tío Eh, mira por seis, dime que la puedes coger Yes, bro Mira, 40 balas tengo en este subfusil Imagínate si me encuentro a alguien PvP, ¿sabes? En plan... De cerca 40 balas lo que es, tío Vale Vale Lo que hacer es soltar esta Y voy a pillar rifle Porque este pago tiene un rifle A ver De bala Eh ¿Por qué, tío? Tengo la ventaja, ¿no? Sí También tengo que decir que tengo bastante buena armadura Por eso, lo mismo, soy tan fuerte, eh Qué insuficiente, tío Si tenemos a alguien en la espalda también, tío Tenemos que tener cuidado, eh O sea, qué casualidad, ¿no, tío? Lo que Está ahí, eh No Loco Eso es cabeza, eh Hostia, nada más que tengo una bala, tío Da igual Tengo esta Es la que acabo de perder Aquí Se va a alarma un montón, eh GG Vamos Vamos 21 kills, tío 21 kills, tío 20 kills S Se van a joyar pero A Tinta